¡Viva la alegría! ¡Viva, viva la alegría! Se ha cerrado sin ganar, se ha cerrado sin ganar Con los principios danos, con los principios danos ¡Por Dios de María! ¡Por Dios de María! ¡Viva, viva la alegría! ¡Oye, no te le cantares! ¡Oye, no te le cantares! Reganta de la lucrina, reganta de la lucrina, aquí es buena avenida, aquí es buena avenida. Asiuchera a andare, oye no te me incarem, a fe no lo chucocone, a fe no lo chucocone. Amor es Jesús, bambino, amor es Jesús, bambino, a pezadina, repino, a pezadina, repino, y diré que hoy amuntóme, y diré que hoy amuntóme, las penas de nuestros cauchones. Amor es Jesús, bambino, amor es Jesús, bambino, amor es Jesús. Amor es Jesús, bambino, 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 amor es Jesús, bamb ¡Suscríbete al canal!